Música Hola amigos y amigas, este es tu espacio Cuiloa Nutal El Salvador Agradecemos a todos aquellos que se toman el tiempo de ver nuestros videos Ya que al igual que nosotros, ustedes son unos amantes de nuestra cultura salvadoreña El Cuiloa Nutal de esta semana entrará en la categoría de Música Esta semana hablaremos de un santaneco quien además de psicólogo, profesor de letras y artesano Es un gran exponente de las artes plásticas a nivel nacional Y para quien el arte es una forma constante de comunicación ¿Sabes de quién estamos hablando? Música Exacto, hablamos del maestro Ronnie Lester Herrera Música Para dar inicio a esta gran historia, observen esta pequeña reseña sobre este ilustre personaje Nuestro pequeño terruño El Salvador, cuna de grandes personajes Se honró el 4 de mayo de 1963 En regalarle al departamento de Santa Ana Un prodigio de las artes plásticas Quien se ha convertido en un orgullo y referente para todo el país Desde los 3 años de edad, empezó con sus primeros trazos Mostrando así la inclinación hacia el arte A la edad de 7 años, cuando ya tenía varios de sus cuadros terminados Los vendió a sus familiares y amigos entre 5 y 7 colones Inició su actividad artística en 1972 Posteriormente, realizó sus estudios profesionales En el Centro Nacional de Artes, SENAR Universidad José Matías Delgado Y en las Escuelas Libres del Pintor, Héctor Hernández El psicólogo, profesor en letras y artesano Lester Ha decidido dedicarse de lleno a la pintura Y hace más de 3 décadas, enseña esta técnica como maestro Siendo el Centro de Arte de Occidente, CAO Donde se ha establecido, con exposiciones Viéndose en El Salvador, Estados Unidos, Alemania, Suecia México, República Dominicana, entre otras naciones Para comprender la figura de este personaje Es preciso conocer las etapas que marcaron su proceso pictórico A este respecto, podemos mencionar Una etapa de búsqueda Debido a la guerra que había en El Salvador Allá por el año 1980 Él estaba, dentro de la sociedad En búsqueda de identidad Y empezó a hacer una pintura de realismo social Más tarde, una etapa de búsqueda del conocimiento sobre Dios Entró a un seminario y sentía la fuerte necesidad de buscar un concepto de Dios Estando ahí se decepcionó Porque no era lo que él quería en realidad Empezó a pintar muchas iglesias y cuadros orientados a esta temática Después, pasó por una etapa de autorrealización Donde aprendió a hacer yoga y se hizo vegetariano En esta etapa hay una especie de autorrealismo Y se le ocurre pintar toda la casa de blanco Luego, llegamos a la fase roja Cuando se agudizó la guerra civil en el país Él empezó a incomodarse de alguna manera Dado el estrés y la dificultad al viajar Llegando al grado de querer colgar los cuadernos o los pinceles En esta etapa, pinta toda la casa de rojo Ya que no necesariamente para él Este color es signo de violencia y agresividad Sino que es transformación de la energía y la materia A partir de esta etapa se convierte en un pintor ecléctico Pintando todo sobre todo Gracias a los estudios de psicología realizados Pretende que todas sus obras tengan una percepción psicológica filosófica Para que el espectador se muestre relajado con los cuadros que observa Entre sus principales inspiraciones se encuentran su familia La naturaleza y la cultura salvadoreña Cuiloa Nutal El Salvador te trae una entrevista exclusiva Hecha a este prodigio de las artes plásticas Donde destaca ¿Qué le recomienda a las futuras generaciones para aportarle a la cultura Tal y como él lo ha hecho? Veámosla Recomiendo fundamentalmente Que haya un sueño Los jóvenes deben de tener un ideal Un sueño Algo por qué vivir y por qué seguir en esta vida y en este mundo Debe de haber mucha disciplina y constancia para lo que quieran lograr De lo contrario creo que es una vida muy futil y sin fundamentos Debe seguir un proceso Seguir esa... A veces esa parte emocional sin que la razón domine su conducta Sino que soñar Y soñar en grande en especial Pero trabajar para ese sueño Nada se logra solo con quedarse pensando en lo que se quiere hacer Trabajar con mucha constancia como digo con disciplina Y directamente a conseguir y a buscar fervientemente esa idea Agradecer de forma personal al maestro Lester Por haberse tomado el tiempo de hacer una pintura sobre mí Y que les muestro a continuación Cuiloa Mutales Salvador se ha tomado el tiempo de hacer una composición poética En honor a la gran trayectoria artística y cultural de este personaje Esperamos amigo Lester que sea de su agrado Y también de ustedes amigos y amigas Nos vamos con Verónica Pintor que pintas con amor Dejando en cada pintura Un pedacito de tu gran corazón Tus pinturas Son la belleza La dulzura y la ternura Que dicen al viento Poemas de amor sin palabras La familia La naturaleza Y la cultura salvadoreña Son las palpitantes musas Con las que tu pincel Tu creatividad usa Nos haces volar Viajando entre nubes y arcoiris Sueños e ilusiones Pues cuando pintas No pintas con tus manos Pintas con tu corazón Ronnie Lester Ese es tu nombre Soñador intrépido Pintor que con cada trazo Que con cada trazo Color y lienzo Le gritas al mundo Lo que tú quieres que sepan Sin que lo sepamos Eres poeta Que con tu pincel Le vociferas al silencio Sin decir palabras La inmensidad La inmensidad De tu virtud y talento Le dan vida al vinerte Pues al brindar alegría Logras complacerte Pintor que pintas El mundo de color Que además de tu corazón Que a nosotros ha llegado A tu familia nos has dado Como un gran legado Tu recuerdo vivirá siempre En lo que hoy pintas Gracias artista Que no pintas con tus manos Pintas con tu corazón Dejando en cada pintura Y en El Salvador Un pedacito De tu gran inspiración Hemos llegado al final Del Cuiloa Nutal De esta semana Y queríamos pedirte De favor que te suscribas A nuestro canal de YouTube Cuiloa Nutal El Salvador O que le des like A nuestra fanpage En Facebook Cuiloa Nutal El Salvador Te esperamos La próxima semana